Digamos que Olbois sigue festejando su centenario y dentro de ese festejo tenemos la grata visita de la Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-16. Un poco a través del contacto de una de nuestras jugadoras que está siendo convocada para ser partícipe de esa selección que es Agustina Maldonado. Bueno, logramos que vengan a visitarnos, que vengan a compartir con nosotros un fin de semana. Va a haber un partido con la primera división de Olbois y también una clínica. Es cierto, nosotros buscamos que no solo sea un partido de fútbol, que también deje enseñanza no solo a nuestras jugadoras, a nuestro cuerpo técnico, sino al fútbol femenino de La Pampa. Más allá del partido de fútbol, que va a ser el sábado a la tarde, a las 15 horas, entre la selección y nuestro plantel de primera división, hay una serie de actividades que se van a desarrollar entre viernes y sábado y que son muy importantes y que invitamos a toda la población de fútbol femenino y también masculino a participar. El viernes, por ejemplo, tenemos una conferencia de prensa a las 17 y 30 que se va a desarrollar en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa. Y después de esa conferencia de prensa va a haber una charla del cuerpo técnico de la selección nacional que va a ser abierta para todos quienes quieran participar, jugadoras, jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, están todos invitados. Y esto va a ser en la misma sede del Consejo Deliberante. Exacto, en el mismo lugar, sí. Y el sábado va a haber una visoría en la mañana que se va a realizar en Toay, ahí contamos con la colaboración y el apoyo del Club Guardia del Monte, nuestro agradecimiento a Kitty Canoe que se sumó a este emprendimiento, y va a haber una visoría que se va a realizar allí en Toay para las jugadoras que quieran participar. Eso va a ser a las 9 de la mañana. Y luego a partir de las 15 será la frutilla del postre que es el partido que vamos a disputar en el Ramón Turnes que además va a ir acompañado de otra serie de eventos que vamos a disfrutar antes y después del partido. ¿Este va a tener un costo el día sábado? El día sábado, sí. El día sábado la entrada sale 500 pesos la general y 1000 pesos la platea.